¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy vengo con el tan esperado unboxing y revisión de menú de la película Jumanji. Esta película ya la tengo en edición de México en DVD. Y esta edición es un relanzamiento debido a por la segunda película que se estrena ya en diciembre. Ya me edito, ya faltan unos pocos días. Que la verdad me tiene un poco entusiasmado ya que pues los primeros comentarios han sido buenos, las críticas. Y pues creo que eso ha aumentado pues mis ansias de querer ver la secuela. Pero pues bueno el día de hoy hablaremos de Jumanji la primera película que es del año de 1996 creo más o menos. No recuerdo muy bien y pues bueno aquí podemos ver el respectivo cover de la película. Lo cual me parece genial ya que pues el estilo de este cartón es genial tipo madera. Con unas manchas aquí en el título lo cual se hace ver muy original. Y este sticker que incluye como un tipo póster. Ahí está. Aquí en la contraportada podemos ver estas en el juego. Y una breve hipnosis pues de la película. El material extra. Que es prácticamente esto lo que contiene mi disco de región 4. Ahí podemos ver las respectivas escenas. Genial, me gusta mucho este contorno. Y los respectivos créditos. Aquí podemos ver pues la ficha técnica que incluye solamente el inglés. Con subtítulos en inglés y polaco, creo que sí. Me hubiera gustado que hubiera contenido pues los subtítulos al español. Tan siquiera con eso me hubiera pues conformado. Y aquí podemos ver que región 2 con duración de 1 hora con 40 minutos aproximadamente. Ahí está. Y dejamos esto de lado. Y ahora vamos con lo mero bueno. Aquí podemos ver que pues cambia un poco. O no, es lo mismo, sí. Ahí está. Igual prácticamente lo mismo. El logo. El lomo. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a retirarle el plástico. Ahí está. Ya le retiré el plástico. Vamos a acomodar aquí la cámara. Y vamos a ver lo que contiene. Y bueno, aquí ya podemos ver esto. Este dado. Creo que sí. Lo tienes que armar. Con estas figuritas de animales. Que creo estas son las fichas con las que puedes moverte. Y aquí está este pues cartel, póster. No sabré decirles muy bien qué es. Pero que contiene pues el tablero. Ahí está. Aquí podemos ver muchos logos de Jumanji. Con los animales. Esta que caracteriza esta película. Ahí está, puro Jumanji. Y wow, genial. Para pegarlo en una tabla. Y que simule pues el tablero. Ahí está. Se los voy a mostrar. Ahí está. Siempre quise tener una figura o esta imagen. Y la verdad creo que ya se me ha hecho realidad. Ahí podemos ver pues las instrucciones. Ahí está. Y de este lado también. Con aquí un bonus. Y otra frase. Ahí está. La verdad es que me parece genial esta película. Muy original. Esperemos que su secuela pues también sea digna. ¿Verdad? Y sea un buen homenaje al fallecido Robbie Williams. Y pues bueno. Aquí podemos ver el disco de la película. Me gusta mucho el arte. Está genial. Y pues ahora vamos con la revisión de menú de esta película. Y bueno. Ya aquí podemos ver el menú de la película. La verdad es que el diseño de este menú es muy sencillo. A comparación de la versión mexicana. Pero pues bueno. Ahí está el juego. Estático. Y todo lo que contiene. Play a la película. Subtítulos. Selección de escenas. Y material extra. Vamos a subtítulos. Y ahí podemos ver que únicamente tiene pues el inglés. Y el polaco. Vamos ahora a las escenas. De igual forma. De la 1 a la 4. Con un menú pues estático. Sin nada de animación. Y escena de la 3 a la 16. Únicamente. Vamos ahora al material extra. Y todo lo que contiene. Bloopers. Es en las eliminadas. Comentarios. En el making of. Y ahí el storybook. También podemos ver efectos especiales. Y más cosas. Comparaciones del storyboard. Arte conceptual. Y trailers. Está en el juego. Y la jungla está aquí. Vamos a checar tantito. Los bloopers. Nada más que. Voy a aplicar. La aceleración. Para que no me detecte el copyright. Y vamos a ver si tiene subtítulos. Y sí. Efectivamente. Pero solamente en inglés. Vamos a enseñar las eliminadas. Y únicamente son dos. Vamos a darle play a todo. Y lo adelantamos. Y pues únicamente. Esto es una muestra. No les voy a compartir todo. Porque pues. Serían derechos de autor. Y me lo bloquearía en el video. Pero creo que. Si eres fan de esta película. Conviene mucho tener esta edición. Y bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Unboxing y revisión de la película. Jumanji. Edición 2017. Y pues. Con la noticia de que. Cuando vean este video. Yo ya estaré viendo. The Last Jedi. En cines. Y pues sí. No olviden suscribirse a mi canal. Para más videos. Y seguirme en mis redes sociales. Que también están apareciendo en la pantalla. Nos vemos en la próxima. En el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.